Buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 159 Radio Show Controlando el Mundo. Mi gente, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como 159 Radio Show y 159 Oficial. No olviden pasar por nuestra web 159.com.deo donde estarán actualizados de todo el mejor contenido, de toda la noticia urbana que puede estar sucediendo en el mundo. Mi gente, tenemos aquí a un panelista que ya ustedes lo conocen, lo vieron anteriormente. ¿Y tu nombre es? Saludos a los que no me conocen de nuevo. Robinson Taveras para ustedes aquí en 159 Radio Show. Bienvenido, bienvenido hermano. Tenemos un tema bien interesante que es sobre los premios HIT. ¿Qué tú opinas sobre lo que estuvo pasando ahí? Voy a tener que hacer una comparación que no me gusta, pero sí, al ver los premios HIT anoche, como se puede decir, ¿qué cátedra dieron del trabajo que se debe hacer en el área? En este caso, aunque más inclinado al asunto urbano, en comparación a otros premios soberanos y cosas así, pero ¿qué cátedra? Acogí, como decimos, buen dominicano, tomaron los talentos, tanto locales como de fuera. Exacto. Y se hizo una presentación de entrada increíble. Tenía mucho tiempo que yo no veía a tantos talentos, a tantos talentos juntos, compartiendo como se hizo en los premios HIT. Los premios HIT, mi gente, este año fueron en Punta Cana, que le dieron el honor al pueblo de Punta Cana por... ¿me entiendes? Yo creo que antes no se hacía ahí. No, se tomó el escenario tomando en cuenta lo que son las maravillosas playas que estuvo en todo lo que fue el evento, y también la maravilla para la publicidad de Cat Cana, con un gran clima a favor para los artistas. Ok. Y entonces, como tú pudiste destacar, como se pudo destacar, la participación dominicana no se hizo esperar. Tomamos lo mejor que en el caso de Jessica Pereira, tomamos un talento como Santiago Matías, que estuvieron a cargo de copresentación. Y tú te pudiste dar cuenta, como también el Alfa tomó uno de los premios más significativos para los premios HIT, en este caso. Así mismo es, así mismo es. Me siento feliz y agradecido con el pueblo de que haya apoyado de esa manera. En 159.com.deo pueden encontrar la información sobre los premios HIT y todo lo que estuvo pasando. Yo le voy a leer un poco, y le voy a hacer un resumen para no tener que leer tanto de todo lo que hay aquí. Dice, Premio HIT 2021 desafió anoche la lluvia de Elsa, ¿verdad? Claro. ¿Verdad eso? Sí, ¿verdad? Acordándome de eso. Y más de la pandemia. Tú sabes bien que limitó un poco, porque ante los premios se realiza una detallada alfombra, donde se presentan los artistas. El flow urbano, que estaba muy colorido, muy acorde a las nuevas tendencias de cada uno, que tenían su look detallado, su show montado, o sea, los detalles, pero el show dentro del hotel o las instalaciones. Eso limitó mucho, pero de todas formas se hizo un gran trabajo. Exacto. Seguimos leyendo, dice, encendieron sus motores que diga que no le hicieron caso, no hubo un pretexto, no cogieron pretexto para decir que no. Fueron a millas y lo hicieron en la zona de la playera de Catcana, en la capital artística de América. A pesar de que en la tarde de ayer premiaron, en la tarde de ayer la premiación que reconoce a los mejores músicos latinos surgió en pie, brillando una noche cargada de luces, baile y mucha música. Entre los ganadores, la figura del alfa, quien llevó la premiación con Martito Urbano, dominicano. Pero, no se queda atrás, Rochi. No, mi Rochi no se queda atrás tampoco. Una gran sorpresa, Rochi RD ganó como mejor colaboración del año con el Remix, Ella no es tuya. Fue un tema que cuando él lanzó ese tema solo, fue un boom. Imagínate que en el Remix, Mike Tawel y Nicky Nicole, cuando esos dos artistas se unieron a esa pequeña colaboración, eso explotó internacionalmente. Y yo estaba mucho más que consciente de que eso se le iban a premiar a él, como colaboración de un Remix del año. La gala tuvo un noble acento puertorriqueño y entre ellos, estuvo la figura Huisi y Yandel, que lo reconocieron como el premio de oro. A Huisi y Yandel lo han premiado con uno de oro, que eso es un sueño soñado, por así decirlo, y felicidades para él. Alcánchez recibió el premio de la innovación entre el género urbano y lo dedicó a los nuevos artistas que sigan soñando. Él le dice a los nuevos artistas, en el momento que recibe el premio, le dio un consejo a los artistas diciéndoles que sigan soñando, que sigan soñando porque pueden lograr sus sueños. El cantante puertorriqueño, en un momento, fue acompañado por su compatriona, el salsero Víctor Manuel. Los cantantes puertorriqueños nunca en la vida pensaron que un salsero iba a estar presente ahí con ellos y Víctor Manuel sorprendió. Pero las mujeres sorprendieron también, porque si ustedes se ponen aquí a leer en 159.com.do, donde está la mejor información, el mejor contenido actualizado, ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con los premios, con artistas, lo que esté pasando y todo eso. Esa colaboración del Alfa, esa colaboración del Alfa, me ha sorprendido con Roger, porque no lo esperábamos. Eso es lo interesante en este nuevo movimiento que se está realizando, que las colaboraciones siempre se realizan en base, primero que todo, a la combinación de ambos talentos. Y se van realizando en base a la repulsión de cada uno y la combinación necesaria. Fíjate bien cómo ese éxito que tú mencionaste anteriormente, genera, une grupos de fans, pero generan y se comprometen con una calidad que tú escuchas el video, una calidad impresionante, se reúnen talentos de varias localidades y crean un boom que genera un éxito, que genera compromiso y una nueva faceta, como es la característica de los premios. Que tiene que crear eso que el público se mantiene en expectativa desde que inicia hasta que termina. Exacto. Si tú observas los grandes nominados y los ganadores, hay una relación directa con la mayor repercusión que tienen en la, vamos a decir, en América Latina principalmente. Sí. Y ahí tú te das cuenta, por ejemplo, cómo grandes inicios se toman en la carrera, porque en el caso de NCO, que es un grupo que sale de un concurso de Univision, a hoy ya tiene varias nominaciones y va camino a grandes premios ya internacionales, como es en el caso de los premios HIT. Y ellos, hay que reconocer, durante la trayectoria de este año, hicieron colaboración con temas de la talla de Ricardo Montaner. Y todo lo que ellos hicieron en el transcurso de este año fue un homenaje a la música de buena calidad en el sentido de los tiempos, los años dorados, vamos a decirlo así. Ok. Que hoy, en el caso humano, vamos a decir, son esos temas que tú escuchas hace tiempo, pero hoy lo escuchas de la voz de ellos y crees que es un tema totalmente inédito. Exacto, pero quien sabe de música, pues te puede decir, esto es un paro. Sí, te puede decir. Y también te puede decir, mira, no me gusta aquella versión, como en el caso de Marc Anthony, cuando lanzó el tema Vivir mi vida, que es un tema que un francés no lo pegó, yo creo, ni en la esquina. Pero Marc Anthony lo dio a conocer a nivel mundial. Exacto. Y eso es lo importante, hay que felicitar a los dominicanos que se están insertando en la música, en las diferentes áreas, y en el caso del Alfa, vaya reconocimiento. Uno de mentir es el rumor que había. Sí. De el Madison Square Garden, que no estaba inscrito en el listado de show, pero lo volvió a repetir, digo, hasta aquí ya están otra vez. O sea, que esto es un sistema que si tú no te mantienes al día, te queda totalmente a atrás. Te queda, te queda. Mi gente, no olviden sintonizarnos de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 8. No olviden estar ahí, seguirnos en todas nuestras redes sociales, como 159 Radio Show y 159 Oficial. Mi gente, me siento mucho más que agradecido y feliz de saber de que estos premios hayan surgido de la mejor manera. No hubo, no hubo muro que lo detuviera, siguieron y lo pudieron cumplir. Ustedes nuevos talentos. Llévense de consejos, miren a los demás artistas grandes, hagan lo mismo que ellos, cojan de los mejores, de los mejores cojan un poquito y impléntenlo en ustedes para que todo les salga bien. Vamos a seguir con la siguiente noticia, que es la nueva vista de Karol G y Anuel AA. Eso fue como el chisme flequecito caliente de los premios. Exactamente. Ese chisme yo sabía que venía. La venganza, ¿cómo dices? La venganza de la ex, como yo le decía al chisme. Sí, porque tú tienes una relación con alguien y si la noticia fue pública, esas dos personas pueden estar armando una colaboración. Y van a decir lo que quieran. No, es personal. Entonces, sin lugar a dudas que Karol G y Anuel, mucha gente de sus fans, quieren volver a verlos juntos. Y yo creo que ya lo lograron. Y se puede dar el caso porque siempre las roturas tienen algo de interesante, que dependiendo de cómo fue la rotura, si el perdón se da, el amor sigue latente, porque el amor se queda ahí. ¿Tú por qué te enojaste con tu esposa o con tu pareja? ¿No significa que al día siguiente ya tú dejaste de quererlo? No, 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 no. Simplemente que un pequeño roce y ya. Por más que queremos vender la imagen de que nada nos afecte, de que nada nos importa, señores. Siempre hay una quiquilla. Siempre hay algo que usted sabe que no hace. Mi gente, esa noticia la pueden encontrar en 159.com.do. Y le voy a hacer un resumen de lo que dice. Los fotógrafos del programa sueltan la sopa. Telemundo los vieron llegar a un restaurante en Miami y dice que estuvieron besándose. Yo tengo que ver esa imagen. Yo quiero ver. Los cantantes urbanos Karol G y Anuel Loea mostraron un romance en las redes sociales por lo que la ruptura oficialada en abril, luego de tres años de relación, dejó a muchos con la esperanza de que vuelvan. Lo mismo que tú dices. Que todo el mundo se quedó con eso porque fue algo como que de la nada, ah, ya, no dejamos. Sobre todo que la ruptura fue tan, tan, como tan rápida. Exacto, fue ya. Y se dio a unos pocos de su hit, de su tema, vaya a la reunión. Que al poco tiempo sale el tema, tú sabes, el otro éxito que ellos tuvieron, por separado. Entonces viene colaboración y entonces imagínate. Ahora es algo que se está cocinando, señores, que si no hay un escándalo tras un tema, el tema no se dispara a barril. No. Observa la mayoría de éxitos que hay. Y lo que pasa es, exacto, lo que pasa es que ellos terminaron, pero ellos seguían juntos trabajando. Pero entonces ahí la gente decía, dime, ¿qué es lo que está pasando? Terminaron, ¿verdad? Pero seguían grabando juntos porque no hace mucho que llegue a una canción, ¿me entiendes? Que ellos en ningún momento se dejaron de hablar. Siempre estuvieron trabajando. Ellos no ligaron su relación con el trabajo. ¿O será que tienen un superpoder como, bueno, un millonario? Mi gente, ahí está la información. Pueden encontrarle en 159.com.do. Ahí se pueden informar de todo lo que está pasando en el mundo musicalmente. Señores, pero la República Dominicana se ha convertido en esta parte del proceso. En el ojo, como decimos, vaya la redundancia del huracán. Pero en este caso es el huracán del éxito y la buena vista que tiene la República Dominicana. No solamente fue Punta Cana el ojo y el centro de atención. Tuvimos Samaná, en el cual se estuvo grabando en las hermosas locaciones, ese puente mágico. Parece una conexión a otra parte del universo. No, que todo el mundo quiere estar ahí. ¿Cuántos videos? Observa unos cuantos. Y vaya la redundancia, esta parte, las terrenas y todo, lo que tiene el video. Qué chulería. Sí, de verdad que sí. Ya todos los artistas están ahí como que todos tus videos lo están haciendo ahí. Yo digo que la República Dominicana se ha convertido, a pesar de todo, a pesar de todo lo que ha pasado aquí en la República, se ha convertido en uno de, que por así decirlo, en mi opinión, uno de los mejores países. Mira, a propósito de hablar de mejores países, tú sabes que recientemente, hace un mes y algo, se realizó el concurso Marca País. Sí. Y desde entonces, los lugares turísticos de la República Dominicana tienen una cabina impresionante. Porque hablarte a ti de Samaná, ese puerto, que es muy conocido en el mundo ya, y las terrenas, la locación de las playas, del video. Y qué mejor forma para Enrique Iglesias de reiniciar, vamos a decir su carrera, porque de 2017 para acá, tú sabes, no estuvo muy activo. Pero ahora, con este video, lo que más gusta es lo que trae al público, una rumba, como es así, de noche, de un día para otro. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Como él dice en el video, me cansé, me pasé. Como le pasa a cualquiera, que tú te comienzas a ver este retraso, y se va con la otra, normalito. No pide pedón. ¿Cuál hombre que no ha pedido pedón, señor? No, hay hombres que llegan al límite de que lo piden, ¿me entiendes? Cuando realmente le interesa y quieren. Lo más interesante es echarle la culpa al alcohol, como hace él. Porque le hace cualquier cosa. Le echa la culpa al alcohol. Sí, no, eso fue por culpa. Yo no quise hacerle, fue el alcohol. Mentira. Fue tu conciencia. Tú fuiste que lo hiciste. Pero lo cierto es que estamos observando una República Dominicana más visibles, con más talento, con más capacidad, para ser usada para grandes escenarios, para mayor proyección del talento. No todo es la otra parte que quieren vender. O sea, que el público urbano está creciendo, se está reconociendo y está escalando en el gusto mundial, porque ya no es solo algo local, ni nacional, ni en América Latina. Tienes todo el mundo que está aceptando las nuevas evoluciones que tiene la música. ¿Qué tú opinas de lo del tatuaje de Anoel y Karol? Tiene su pro y su contra, pero para muestra un botón. Exacto. Porque yo lo que digo es, ok, en el momento que yo vi el tatuaje, yo lo pensé, yo lo pensé y dije, ¿qué va a pasar el día que se deje? Muy bonito, sí. Cuando yo no quiero tener a mí eso, hago un recuerdo. Y mientras tanto, en el País de la Maravilla. Exacto, así es muy bien. Aquí se, que pueden, vuelvo y le repito, pueden encontrar todas las informaciones de música y noticias en 159.com.deo, dice, ellos fueron encontrados besándose públicamente sin esconderse, sin temor a que los reporteros estuvieran ahí, sino que ya yo digo que ellos declaran, porque si lo hicieron, no se escondieron para hacerlo y vieron que hubiesen reporteros en ese momento ahí en el restaurante, no se escondieron, es porque quieren hacerlo ya mucho más que claro, que están de vuelta. Una artista de la talla de Karol, la pregunta mía que yo no puedo hacer, ¿dónde se puede esconder? Exacto, porque es que ellos van a un restaurante, que tú te pones a pensar, hay más gente que te conoce, tú eres, por así decirlo, mundial, ¿me entiendes? Automáticamente tú llegas a un lugar y te van a reconocer. No, en el caso de ellos, como ella en otras ocasiones ha mencionado, ellos son las personas maduras, ellos estaban en Buenos Aires, decidieron terminar la relación, volver. Hay ocasiones en las que lo más sano, como sucede, es cuando una persona decide darse un tiempo. Una persona que tú quieres y de repente tú dices, no, espérate, esto no está marchando bien, que pruebe lo que quiera probar por ahí, yo también. Si nos extrañamos, volvemos, que parece lo que pasó aquí. Ellos duraron cuatro meses separados. ¿Qué tú crees que hubo pasado del lado de ella y del lado de él? Yo creo que tuvo que haber algo con otra gente. En el caso de ellos, que hay temas, proyectos que estaban inconclusos, vamos a decir inconclusos, porque tú tienes planes, una ruptura muchas veces surge de temas que tú no tienes a tu alcance. Sí. Pero pasa el caso que tú tienes que te ves en la necesidad de que esa es la mejor opción, como en el paso de ellos. Cuando tú eres adulto, tú eres capaz de decir, mira, esto no funciona, vamos a terminar esto, pero también está el deseo de volver. Y si ese deseo está ahí, hay que soltar. Bien. Claro. Y eso es así. Mi gente, vamos a seguir con la siguiente noticia. De nuestro... Vamos a buscar, vamos a buscar. De nuestro humilde... De nuestros humildes, que fue lo que estuvimos hablando, Enrique Iglesias y Farruko graban en semana su video. Me pasé. Ese es el tema producido en Samaná, donde estuvimos hablando, la zona del puente, que se ha vuelto internacionalmente, porque todos los artistas, tanto de fuera, tanto como de locares, han venido a grabar ahí. ¿Qué es lo que tiene Samaná? Samaná es un punto, primero que todo, turístico favorable por su clima y la belleza de sus playas. Hablarte a ti, como dice uno de mis lemas, no necesita presentación, porque hablarte a ti de las terrenas, en un color cálido, verde turquesa, unas palmeras, unas cocos impresionantes. Y aparte, las olas débiles. Si tú observas en el video, ellos van mucho en el... ¿Cómo se dice en ese motor de cuatro ruedas? Ajá, en los controles. Exacto. Ellos van corriendo unas rumbas bien bacanas, como está en la locación del video. La gente de Samaná son gente, aparte como todo buen dominicano, hospitalaria, y lo declara en las informaciones que hay. Reciben una cálida bienvenida, unas hermosas locaciones. Y qué mejor para Enrique Iglesias, hacer una especie de relanzamiento mediante un videoclip. En su país. Que es mostrar a Samaná, que es un punto icónico de la República Dominicana. Exacto. Belleza de sus playas, gente chulísima, bellas modelos, que acaban de destacar que a propósito de una época de la diversidad, modelos preciosísima. Exacto. Y con un color de pelo diferente, gente chulísima. Fue increíble y muy acertado el video. Yo lo he visto y lo he disfrutado. Está bien colorido, bien colorido. Lo que nunca pensé. Cuando yo escuché, me salió la notificación de Enrique Iglesias y Farruko, me pasé. Cuando yo entré a este video, yo dije, pero yo como que conozco eso. Yo como que he visto eso en algún lugar. Y me puse a pensar, pensé y dije, miren, mira dónde fue esto. Y mira cómo nos sorprende con una noticia, que ese video destacó tanto que hasta le hicieron noticia. Y ha sido un disco que en su tiempo que tiene sonando, para hablarle con esa actitud, le voy a decir cuánto lo vio. Es increíble porque, como tú observas, también ese video y ese tema musical será parte de un premio muy importante. Sí, sí. Dice, Enrique Iglesias y me pasé, video oficial, featuring con Farruko. Hace 16 horas subieron el video y tiene aproximadamente 975 mil reproducciones. En lo que va desde que tú. En lo que va. Lo que tiene son 16 horas que está subido. ¿Me entiendes? Que vamos a hablar a la larga, a ver hasta dónde va a llegar el tema. Lo esperamos pegado. Lo esperamos pegado, todo el mundo escuchando el tema, que es un tema bien producido, un tema con calidad, y más junto a Farruko, Enrique Iglesias, dos leyendas de la música, que lo han dado todos por la música y yo sé que se va a dar. Mi gente, esto es 159 Radio Show, controlando el mundo. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, nuestras redes como 159 Radio Show y en nuestra página oficial 159.com.do donde puedes estar actualizado de todas las noticias, tanto urbanas, tanto como locales. Mi gente, estamos de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 8. De lunes a viernes. No olviden sintonizarnos esos días para que estén pendientes de lo más actualizado. Esto es 159 Radio Show.